A continuación, señores, nuestro informe especial. En una ocasión, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, sostuvo. El riesgo más grande es no tomar ninguno. En un mundo que está cambiando tan rápido, la única estrategia que está garantizada a fracasar es no tomar riesgos. Esta frase bien podría ser una buena introducción para este reportaje. Mi nombre es Irina Rinschna, soy cofundadora de Hoop. Me llamo Carol, estoy el cofundador y el gerente de busportal.p. Hola, mi nombre es María Pia Treger y trabajo en vpresent.com.p. Mi nombre es Nicolás Chiesa y soy el director general de la startup exportperu.com. Estos cuatro startups abarcan temas diferentes unos de los otros, pero tienen una cosa en común. Tuvieron una idea y decidieron apostar por ella. Cualquiera de ellos podría tener alguna ITS y tal vez podría no saberlo. El problema es muy grave. Cada año 500 millones de personas se contagian con esas enfermedades. Y aunque nunca pensamos que son serios, pero sí causan cáncer, infertilidad, incrementa el riesgo de contraer VIH. Cada año, cada año, es que nace Hoop, un dispositivo médico que permite diagnosticar cuatro infecciones de transmisión sexual de manera muy simple. Es un equipo muy accesible y fácil de usar. Y estamos diagnosticando sífilis, gonorrhea, clamidia y tricomoniasis. Y después los resultados son mostrados automáticamente en una aplicación móvil. El tema del añillo nace porque la única manera de parar la transmisión de enfermedades es básicamente cuando personas se casan, ponen un añillo. Entonces, y por eso decidimos por la forma de añillo y nuestro eslogan es comprometete con tu salud. Basta colocar el dispositivo en el pulgar, apretar el botón y en menos de un minuto las luces LED indicarán que la prueba ha sido realizada. Pero, ¿cuál es el mecanismo y cómo funciona? El añillo se conecta con la aplicación vía Bluetooth y donde los resultados automáticamente pasan a la aplicación. Nosotros convertimos respuestas biológicas en electrónicas automáticamente, utilizando reacciones bioquímicas, entonces electroquímicas. Entonces, automáticamente ya detectamos estas señales y la aplicación reconoce y da un resultado. Este proyecto, engendrado en Singularity University, un programa de la NASA, estará listo en seis u ocho meses aproximadamente. Y nosotros estamos comenzando ahora con cuatro enfermedades de transmisión sexual, porque son los más comunes y curables. Pero en el futuro queremos expandir nuestro diagnóstico también a las enfermedades como VIH, cáncer, alergias, diabetes. Y no solamente para diagnóstico, también estamos pensando modificar nuestra tecnología para administración de medicina y también recolección de sangre para uso casero y también en los lugares sin acceso a servicios de salud. Por ejemplo, en lugares muy pobres o sin desarrollo. El equipo, formado por un ingeniero de software, una estratega de negocios, un ingeniero de hardware y una biotecnóloga, desarrolló este Startup no solo para un diagnóstico, sino para que los usuarios, a través de la aplicación para dispositivos móviles, puedan encontrar datos de fácil comprensión con videos y gráficos. La plataforma se viene desarrollando en nuestro país. Para los que deseen conocer más sobre este proyecto, pueden acceder a las cuentas de HOOP. Pueden buscarnos vía web, es HOOP, H-O-O-P-E punto I-O. Y también buscarnos en Twitter, que es Ring HOOP. Por su parte, B-Present es una tienda virtual especializada en productos para bebés, niños y maternidad. En todo este tiempo le hemos invertido 250 mil soles, que ha sido más que nada en la página web, se ha invertido mucho en la página web, pero como todo negocio siempre al principio tienes algunos errores, encuentras algunas cosas que no te funcionan. Entonces, de ahí decidimos cambiar la plataforma de la página web, tuvimos que invertir un poco más de dinero y bueno, siempre comprando cosas nuevas para ofrecer mejores productos a los clientes. Este modelo de negocio ofrece a los padres un abanico de marcas destinado a satisfacer las necesidades de los infantes. Son productos de textiles, todo lo que es las líneas para bebés, que son baberos, bodys, toallas con capucha, toda la línea para bebés de recién nacidos, más que nada. En tanto, B-Present tiene como propuesta diferencial su servicio post-venta. Les damos asesoría sobre los productos, les explicamos las cualidades que tiene cada producto, las características, preguntamos si les gustó el servicio, qué les gustaría mejorar y siempre nos mantendremos en contacto con nuestros clientes. Por eso, como te comentaba, hay mucha recompra. Su plan de expansión iniciaría en provincias y posteriormente llegarán a mercados de Latinoamérica. Mamás de Lima y de provincias, las invito a tener la experiencia B-Present. Ahí podrán encontrar todo lo que están buscando para sus bebés, para ustedes mismas, para la época de maternidad, de lactancia, para los niños. Prometemos darles un excelente servicio. Así que no se olviden de ingresar a www.bepresent.com.p Otro startup peruano es busportal.pe Un modelo de negocio que brinda al cibernauta la posibilidad de adquirir pasajes de bus de todas las empresas que existen en el mercado. En tres palabras, llegas en la página, pones tu origen, tu destino y tu fecha de viaje y te salen todos los precios y los horarios de las compañías de bus. Y ya puedes comprar tu pasaje a través de cinco medios de pago, además sin imprimir el pasaje de bus. Porque puedes ir al terminal directamente con tu pasaporte y te encuentran y te remiten el boleto de viaje. Así de sencillo y con un solo clic, este startup le ofrece al usuario rapidez y comodidad. Hemos creado busportal hace dos años y medio más o menos. Cuando me descuentaba que llegando a un terminal de bus tenía que hacer cuatro colas diferentes para conseguir horarios diferentes y precios diferentes. Entonces la idea fue de brindar una manera más conveniente al usuario para comprar sus pasajes de bus. Busportal ofrece, además, promociones a los usuarios. No me voy a explicarte cómo funciona, porque yo creo que es tan bueno que tendría que visitar la página web para buscarte un pasaje o el Tursa, Siva o Tepsa a 50% para descuentarte, que es realmente muy bueno. Y si parece una utopía la rapidez que promete busportal.pe, entonces tiene que experimentarlo. Cualquier auditor de este programa puede hacer una compra en 20 segundos en Busportal que me graban una video en la mandana contacto arroba busportal.pe contacto arroba busportal.pe Si hay más de, obviamente, cuatro personas, vamos a hacer un sorteo. Pero yo quiero una video grabada con el nombre de la persona y todos los detalles de contacto para permitirles viajar gratis en una de las provincias peruanas. Export Perú es un startup que busca conectar empresas exportadoras peruanas con importadores, compradores y distribuidores de todo el mundo. Con Export Perú buscamos un poco abanderar ese valor agregado que tenemos y por eso es que optamos por hacer Export Perú y no de repente Export Latinoamérica porque creemos que la oferta peruana es muy diferente, muy singular y que tiene un lugar muy importante en el mundo entero. En este momento nosotros tenemos, gracias a una alianza con la empresa EY, Ernst & Young, la posibilidad de que las empresas publiquen sus productos gratuitamente a través del portal. La conexión es directa. El importador conecta directamente con el exportador y ellos hacen sus arreglos y sus negocios. Entonces, ¿de qué manera se financia si sus servicios son gratuitos? Dentro de nuestra estrategia, operar en gratuidad era parte de lo que queríamos hacer durante por lo menos los primeros 18 meses. Para eso trazamos estrategias con empresas que creen que figurar en nuestro portal impone en valor su marca, como es el caso de Ernst & Young y EY. A partir del segundo o tercer semestre vamos desarrollando diferentes modelos de negocios a través de servicios de pago para las empresas exportadoras. Lo que sí vamos a hacer es empezar a desarrollar publicaciones muy especializadas. Vamos a hacer catálogos de productos peruanos para tales ferias y por supuesto que eso va a tener algún costo, ¿no? Pero siempre manteniendo lo que es listarse en tu empresa y publicar un producto completamente gratis. El exportador puede emplear este startup como una vitrina idónea para exhibir sus productos. Yo creo que los beneficios concretos de Espor Perú son el darte a conocer a representantes de compra de todo el mundo que pueden acceder a tu información de contacto, que pueden ver una fotografía de tus productos. Primero, las empresas exportadoras se benefician por la cantidad de contactos que nosotros tenemos a nivel internacional. También con una alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con las cámaras de comercio, la información del portal y de las empresas llega a miles de empresas importadoras en todo el mundo. El portal ya fue presentado durante la feria expolimentaria a los exportadores, pero será a mediados de noviembre, cuando se oficialice su ingreso al mercado. Invitamos a todos los exportadores, a todas las empresas con capacidad exportadora, a que entren a EsporPerú.com, a que listen su empresa y a que listen un producto. Es completamente gratis y los estamos esperando para ayudarlos a que sus productos lleguen más rápido a todo el mundo. Esta es solo una muestra de todas las innovaciones tecnológicas que se generan en nuestro entorno. Los startups proponen temas variados para todos los gustos y necesidades de un usuario cada vez más exigente y conocedor.